La constructora brasileña Odebrecht inicia una nueva fase después de estar envuelta en escándalos de corrupción. Las confesiones vinculadas a la empresa han hecho caer a presidentes y aún tienen en aprietos a varios políticos de América Latina. Pero después de admitir el pago de unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, la compañía asegura haber enderezado el rumbo. Sin duda el momento más crítico de la compañía ya pasó. Nos enfrentamos a un desafío grande pero con un proyecto de transformación muy robusto. La compañía, con nuevo liderazgo, con nueva gobernanza y con nueva agenda de conformidad, creo que lo peor ya pasó. La nueva directiva asegura que Odebrecht se transformó y que es merecedora de la confianza de la sociedad. La empresa es optimista en relación al gobierno de Jair Bolsonaro, que asume la presidencia de Brasil el primero de enero. La expectativa es muy positiva. Es un gobierno que fue electo bajo la bandera anticorrupción. Entonces las empresas que firmaron acuerdos de lenidad, que hicieron grandes procesos de transformación, que tienen una agenda de conformidad implementada, ven en ese sentido un ambiente mucho más propicio al desarrollo de sus negocios. Odebrecht tiene ahora 18 obras en ejecución, 11 de ellas fuera de Brasil. La empresa estima que el mercado tiene potencial de 500 mil millones de dólares para los próximos cinco años.